Ante la presencia de jóvenes emprendedores del Estado, autoridades universitarias y del gobierno estatal, así como instituciones de apoyo empresarial, dieron inicio a las actividades del Programa de Incubación de Proyectos Productivos Jóvenes Ecosol 2018 Edición Zacatecas, impulsado a través del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la UAS, CIDE, la Secretaría del Desarrollo Social y el Instituto Mexicano de la Juventud Durante el acto, el rector Antonio Guzmán Fernández destacó que el CIDE está certificado por el Instituto Nacional del Emprendedor y otorgará capacitación a 30 ideas de negocios o iniciativa productiva que fueron inscritos por jóvenes de entre 18 y 29 años Por su parte, Alejandrina Varela Luna, directora del Instituto de la Juventud del Estado, destacó que existe un gran compromiso de los jóvenes por ser parte del desarrollo económico del Estado y que los participantes recibirán apoyo, seguimiento y capacitación para que su proyecto llegue a un buen puerto